La propuesta es que la milla universitaria que rodea esta parte del campus tenga un espacio amigable con la gente que hace deporte, viaja en bicicleta o se moviliza en silla de ruedas. Cualquier persona pueda hacer el recorrido, ya sea en silla de ruedas, ya sea no vidente. La idea es que todas las personas que están dentro y fuera de la Universidad de Costa Rica puedan hacer el recorrido o todo el circuito. Se planea que las obras inicien este año y culminen en el 2014. Estamos planteando un rediseño de la calle para que esta sirva para otro tipo de movilidades, ya sea la gente que hace ejercicio, que viene a correr a la universidad, la gente que anda en bicicleta y la gente que transita a pie y por supuesto la que viene en carro. Estas son las pruebas técnicas para medir espacios y seguir las normativas vigentes con el fin de hacer la remodelación del circuito. Indudablemente va a haber una disminución en el número de parqueos disponibles, pero en este caso creo que la visión de la universidad es hacerlo un campus más amigable con los peatones y con las personas que vienen acá a hacer deporte en la universidad. Los niveles de sedentarismo están muy altos, los niveles de obesidad también y la idea es hacer una universidad más saludable. Hay planes para que existan audios e incluso información en internet sobre las opciones para ejercitarse alrededor de la milla universitaria en la sede Rodrigo Facio.